Uh, esta es china Gato, esta es china Gato Uh, con palabras, esta re picado Uh, esta bueno el beat igual Eh, te vas a lucir Gato, hace cuatro y ya hago cuatro Ok Arranco Pero saben todos que no estoy en blanco Cada rima que tiro yo me la banco Por eso les digo a los raperos que cada vez que me estanco Están comentando que siempre va aumentando Ni Belén, hermano, estoy celebrando lo que quedo Guacho, por eso soy como el gol de Armando Tienes que rapear vos, tonto, te estoy tirando Para que vos empieces a decir que no estás derrapando Ey, yo no estoy derrapando Yo ando con mi hermano andando por el barrio Pero las bicicletas no están en bando Bando, bando, que terrible bando de stream Vino Lidkila y se fue toda la gente ¿Esto no fue así? Esto no fue así Lo dijo al lado mi compa Spring Siempre que prende la rompe stream Toda la gente le pide un feed Todos los streamers le dicen Cómo mierda sé para pegarte tan rápido Y él dice que levantó vuelo Parece que está alto como un telo láctido Un telo láctido Yo no me pegué nunca rápido Yo arranqué 2016 Y esta mierda, eh, no había Actitud Actitud Yo me fui para altitud Pero en realidad dio su gratitud A toda la gente Y le dijo la mierda a los haters Todos se hacen o peorá pero no pueden Porque sabe que ya está mi show y no tiene ni 20 ¿O cuánto tenés? 20 o 21 22 no te juno Perdón pero pa' la cuenta mal calculo Y a tu guacha le tocamos el culo Ey Dice que a mi guacha le toca el culo Yo no apruebo eso Así que yo le digo Quiero una burger con aderezo Ey hermano Yo te clavo Pa' raspado Ey Y no te dejo que le toque el culo De una Vos la tenés que defender Pero acordate que yo tengo un cuchillo Así que si te haces el piola conmigo Te dejo pillo No te hagas que sencillo Porque ando en un jardín zen Con tu hermana en calzoncillo Porque en calzoncillo No lo sé Pero igual lo acribillo Ey Y te dice que anda en calzoncillo Yo le pido el lixo Me dice Ey bro No tengo nada Porque yo no fumo nada de esa mierda El lixo fuma nada No toma nada Terrible puta Me dice que soy terrible puta Pero en realidad soy como el cután Estos guachos no saben que hago Que cada vez que me bardean No creo que discutan Te voy a hacer volar Y eso que todavía no tengo Ni una cata catapulta Ay Se me retrabó la boca Hijo de remil puta Ey Hijo de remil puta Catapulta Te tiro pa la mierda Porque tu free No es verdadera escuela Yo te tiro Lo que no tiene esencia Yo tengo el esencial Vos tenés el esencial Pero no tenés lo esencial Para decirte que yo tengo Ese flow Que me pueden votar Porque es presidencial Como Esprim Yo ¿Cómo? Pija No 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 te regalaste vos No te regalaste No porque vos Dijiste como Entendé gato Entendé Dicen tiempo Que lastima Que no me ven en el evento Por eso les digo Guacho que va en aumento Todo este nivel Guacho no es un experimento Yo no soy el Dexter Tengo toda la peste Ven que siempre que lo hago Como un clenque Estos hacen todos los piolas Pero no saben Que no les he contado Los haters Ok 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 ¿Rompeateme alguna vez En un beat tipo retro? Retrolazo Si Siempre Che Sos bueno perro ¿Cuándo no anotamos En una competencia Doversudo? Eso sería Alto Alto contenido Pero vos estás re barbeando A la vieja de los otros Nomás Es verdad Eh pero la rompes Y te arroba Le van a cagar a un niño amigo Eh y viste que Ibai una vuelta Se anotó una compi Gato Pero se armó él Su propia compi En la casa Bueno pero igual Gato Te tenés que ponés a practicar Le tenés que romper bien el culo A Ibai Gato Le tenés que demostrar Que Argentina Tiene más nivel A encha batalla Gato la velada del año En freestyle La velada La rapeada del año La culiada del año